el que pierda paga las chelas ya está pero las de abote porque para vidrio no traigo apaga las chelas no pero ni traigo y la verdad pues ni pedo y saber cómo le hacemos amigos quieren una chela nomás una chela perdiste un 24 amigos lo que ustedes quieran pero en mi casa pues vamos que al cabo que me gustan sin gas sin gastar no se les olvide la pelota las van a necesitar compa no crea que somos tan fáciles así nomás por unas chelas pero si nos encanta chupar a mí también si quieres tú adelante papito nada me llamo pepito pero si quieres si me voy para adelante y acá me mare sí 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 lo que tú digas gancito entren amigos sin pena huácal huele a tacuacha atropellado atropellado y podido que no quiera mortandad es que el otro día en el parque pise caca no pero esa madre no es caca está muy apestoso a mí no me hace el pendejo aquí mataron un cucha no compa la neta ya en serio que ese es pinche olor insoportable es que se me ha cedido el pozo perdóneme yo creo que más bien se le ha cedido pero el pozo vamos a mirar una película de cantinflas compa bueno en todas las chelas no quiero más pistear no hombre póngala de bodas de huitacoche venimos a echar veda viejo y qué tal chavo del ocho compa si no vamos a pistear pues mejor nos vamos no 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 espérense espérense voy por sus chelas pues por fin compa ahora sí vamos a pistear yo pensé que estaba seco el compa ya se ve tardado fondo tranquilo compa estamos pisteando relajaditos si más ya son míos por fin cayeron a cuál le doy primero caíste papá tráenos más de esa madre que está bien buena por qué no está funcionando maldito sea van a ser míos compa dónde anda tráiganos más de esa madre que está bien buena me siento como un super sarayín cacaroto contare la historia de una famosa persona todos la conocen con el ándale güerito con lo prieto ¿quieren más? pues más les voy a dar no se diga más a ver si así no aflojan amigos querían algo más fuerte les preparé algo muy especial y salú para acá mi Justin Bieber ay ya te estabas tardando Paulina salud provecho Hijo, cuando algo malo te pasa, húntate a vaporú Hijo, cuando algo malo te pasa, húntate a vaporú Húntate a vaporú Compa, compa, huele esto compa ¿Qué pasó compa? ¿Estás bien? ¿Pero por qué no está funcionando? Compa, ya nos vamos No mames, ¿qué le pasó? Cuerpo dormido, culito perdido ¡Sí! ¿Tienes vaselina? Pues con el vaporú Pórales en el sofá Ay, mi culo Malditos Esto no se queda así Ya caí en el Hubo Dicen Gracias por ver el video.